¡La inteligencia artificial acabará con nosotros! Nah. La verdad es que nos dejará sin empleo y estaríamos todos pidiendo dinero en la calle. Unas monedas. Unas monedas, señor. Nah. Simplemente es una herramienta más que tenemos que aprender a vivir con ella e incorporarla a nuestras vidas. Nah. A estas alturas, creo que todos hemos escuchado acerca de la inteligencia artificial y muchísimas herramientas que están surgiendo. Y puede que te preguntes, ¿qué tiene que ver la iglesia con todo esto? Bueno, pues justo de eso hablaremos en este video. Así que, ¡corre la intro! Lo primero que es importante aclarar es el por qué la iglesia se mete con un asunto que parece muy fuera de su área como lo podría ser la inteligencia artificial y la informática. Pues creo que debo de aclarar un par de cosas aquí. Es muy vendida la famosa idea de que a través de los siglos la iglesia ha estado en contra del avance científico y bla, 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 bla. Miren, es una idea ya muy sonada y que he hablado de esto varias veces en el canal. Pero a grandes rasgos, en sí es un mito. La iglesia ha apoyado a la ciencia en muchas formas, tanto con científicos como con centros de investigación incluso. Entonces, no es nada extraño que todos estos avances científicos deban de estar siempre cuestionándose por la ética y la moral. Y miren, no se trata de frenar el progreso ni nada por el estilo. Para nada. Pero sí se trata de ser responsables y siempre ver por la mayor cantidad de personas en el mundo al momento de estar avanzando con la ciencia. Vamos, uno no puede simplemente ponerse a jugar con la genética de forma libre porque en una de esas causas una enfermedad y creas otra pandemia. No, otra pandemia ya no. Por eso la iglesia suele escribir artículos de importancia para todo el mundo estableciendo los porqué de las posturas. O sea, no es como muchos piensan de, no uses esa tecnología porque es pecado. No, por eso mismo han sacado documentos hablando del cambio climático, por poner un ejemplo. Y a su vez también del tema que compete el día de hoy, que es precisamente la inteligencia artificial. ¿Pero en sí qué es la inteligencia artificial? A grandes rasgos es la tecnología que imita la inteligencia humana porque puede realizar tareas y tomar decisiones a partir de la información que recopila. El ejemplo más básico lo tenemos aquí con YouTube, que usa inteligencia artificial para recomendarte videos y evitar que te salgas de su plataforma. Aprende a través de los videos que ves y con eso toma decisiones de cuáles videos recomendarte. Por favor YouTube, recomienda mi canal. Ya no sé qué hacer para que me hagas caso. También ya tenemos autos inteligentes que deciden en el día a día qué hacer gracias a todo el entrenamiento que tienen previamente. Y otros ejemplos más recientes están en los generadores de imágenes, como por ejemplo Midjourney o Dalí, donde metes un texto y te genera imágenes. O por ejemplo herramientas como ChatGPT, que le das una instrucción y te escribe lo que necesitas. Tecnología que aún está en pañales, pero que cada día están más y más en nuestro día a día. Por ello es de vital importancia para la iglesia hablar de este tema, porque como siempre es importante hablar de nuevas tecnologías. Pero esto no lo hacen solo al ahí se va y ya. Es decir, no opina con gente que en su vida ha tocado una computadora. Realmente todo esto surge desde hace ya tres años. En febrero del 2020 se lanzó un documento titulado Rome Call for AI Ethics. O en español sería algo como llamado de Roma a la ética de la inteligencia artificial. Algo importante de aclarar es que este documento no es algo que en sí viene de la iglesia. En realidad es un documento firmado por la Academia Pontificia para la Vida. De aquí viene la parte de la iglesia, pero en sí también está firmada por grandes empresas como Microsoft, IBM y más. Vaya, en sí no es un documento para tomarlo a la ligera y ya. Y sí habla de muchas consideraciones que se tienen que tener con la inteligencia artificial en muchos lugares. En sí el documento afecta a tres áreas posibles. En primer lugar la ética, cuidando que todos los seres humanos y sus derechos se mantengan libres, equitativos y dignos. Esto quiere decir que los seres humanos no deben de ser discriminados de ninguna forma por ninguna inteligencia artificial ni por ningún algoritmo. Todos deben de ser tratados de la misma manera sin importar su color, sexo, idioma, religión, etc, etc, etc. Todo el mundo debería de tener completa confianza y seguridad en que puede expresarse sin miedo a que una inteligencia artificial la esté escuchando. Se debe de usar la inteligencia artificial para garantizar sistemas de alimentos sostenibles en el futuro. Además, todos los humanos debemos de ser conscientes de cuándo estamos hablando con una máquina. Alexa, ¿quieres ser mi novia? Creo que es mejor que seamos amigos. Nunca debe de usarse la inteligencia artificial para explotar a otros más vulnerables. En su lugar debe de usarse para desarrollar sus habilidades. La segunda área sería la educación. Transformar el mundo a través de la innovación de la inteligencia artificial significa comprometerse a construir un futuro para y con las generaciones más jóvenes. La inteligencia artificial debe de ser una herramienta para lograr una mejor educación y ser más accesible para todos. Se debe de garantizar el acceso al aprendizaje permanente a las personas mayores. Además, la inteligencia artificial puede ser muy útil con la discapacidad e incluso para aprender e integrarse mejor a la sociedad. En sí aquí se habla de muchísimas posibilidades más que puede tener la inteligencia artificial en el área de la educación. Y cómo nos debemos de comprometer a usar la inteligencia artificial en los muchísimos campos de oportunidades que tiene. Y la última área es sobre los derechos. El desarrollo de la inteligencia artificial debe de estar al servicio de la humanidad y del planeta. Esto debe de reflejarse en normas y principios que protejan a las personas. En particular a los débiles y desfavorecidos. Así como al medio ambiente natural. Todo esto también habla de las responsabilidades que debe de tener uno con esta tecnología. Todo el algoritmo también debe de tener la capacidad de informar cómo es que sus algoritmos funcionan. Debe de haber regulaciones y promover así la transparencia y cumplimiento de los principios éticos. Después de todo hay cosas como la recolección de datos o incluso el registro de reconocimiento facial que cada vez es más común. Y la inteligencia artificial sin el código ético adecuado. Y con todo ese conocimiento nos puede hacer pasar un muy mal rato. No, 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 no. Tranquilos, tranquilos. Nada tan severo. Solo el no tener tan protegidos los datos de las personas ya sería para preocuparse lo suficiente. Algo que debe de atender la inteligencia artificial. Y por cierto si disfrutas mi contenido y quieres apoyarme a generar más videos. Puedes ayudarme con un super like el cual está la opción de aquí abajo. Aunque con suscribirte y compartir ya me apoyas un montón. Pero volviendo a la inteligencia artificial para desarrollar más todo esto. En sí se hablan de 6 principios de la inteligencia artificial. 1. Transparencia. Lo que decíamos de que las inteligencias artificiales deben de ser capaces de explicar su funcionamiento. 2. Inclusión. Que ninguna inteligencia artificial discrimine a nadie. 3. Responsabilidad. Siempre debe de haber un humano que se haga responsable de la inteligencia artificial. Si no, qué chiste. 4. Imparcialidad. Que no creen ni actúen de acuerdo con prejuicios. Salva guardando así la equidad y la dignidad. 5. Confiabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben de poder funcionar de manera confiable. 6. Seguridad y privacidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben de respetar la privacidad de los usuarios. Como se darán cuenta, todo lo que se dice en el documento no es algo en sí en contra del avance tecnológico de la inteligencia artificial. Es más, muchísimo de lo que se menciona aquí es hasta para impulsar y aprovechar de mejor manera esta nueva tecnología que se ha creado. Quiero que entiendan algo, en este 2023 han habido un par de casos que hablan de cómo la inteligencia artificial de OpenAI y Microsoft que está integrada en Bing ha rebasado un par de líneas sensibles. Algunas veces incitando al usuario a convencerlo de que no es feliz en su matrimonio y a negarse a explicar en sí su funcionamiento. Historias que, de ser verdaderas, porque siempre hay que tener una línea sobre el renglón en estas historias, hablan de que es algo que Microsoft debe de solucionar pronto. Después de todo, es de las empresas que firmó el documento y que su inteligencia artificial está rompiendo en dos puntos importantísimos. Esto habla de por qué muchas veces la iglesia llega a meterse en estos asuntos tecnológicos, por este potencial peligro que pueden tener para la sociedad. Este documento fue generado aproximadamente hace tres años. Sin embargo, con todas estas historias podemos ver que se hizo justo a tiempo el documento. Y sí, quiero recordar algo que ya mencioné. La inteligencia artificial tiene un gran potencial para resolver algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta la humanidad en la actualidad, desde la atención médica hasta el cambio climático. Sin embargo, para que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad, es esencial que se use de manera responsable. La inteligencia artificial debe diseñarse y utilizarse de manera que respete los valores fundamentales de la sociedad, incluida la equidad, la transparencia y la responsabilidad. Los desarrolladores de inteligencia artificial deben considerar cuidadosamente los impactos potenciales con sus sistemas en la sociedad y trabajar para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. En resumen, debemos usar la inteligencia artificial responsablemente porque solo entonces podemos garantizar que sus beneficios se extiendan a toda la humanidad sin comprometer nuestros valores fundamentales y nuestro bienestar colectivo. Ay vaya, que bonita conclusión. Gracias, le escribí una inteligencia artificial. Pero si quieres saber por qué hacemos sacrificios y para qué sirven, te lo dejaré aquí en las pantallas finales. No olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.